Hola hola patitos y patitas sean bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy tenemos una misión muy importante En el día de hoy vamos a averiguar si la madre de la payasa Luli está viva Pero antes de comenzar con esta misión vamos a juntar toda la información que tenemos Lo primero que sabemos es que los padres de la payasa Luli se llaman Luis y Lourdes Y ellos vivían hace mucho tiempo en la actual casa de Fede Vigevani ¡Es el papá! ¡Es el papá de Luisa! Para aquellos que no me conocen soy el doctor Lizaraga Estoy a cargo de la dirección del doctor Lizaraga ¿Usted era amiga del doctor Lizaraga? No, a ver, no tanto ¿De su esposa? Sí, de nuevo No puedo, ¿no? Sí, se llama Lourdes, ¿no? ¿Qué es eso, Luisa? Yo, yo, yo veo la Luisa ¿Esta era tu casa entonces? No, no, esta no era mi casa, esta era un p*** infierno ¡No, no! ¡Esta era un p*** infierno! Lo segundo que sabemos es que Luis maltrataba a Lourdes E incluso es muy probable que él la haya asesinado Lo tercero que sabemos es que Lourdes falleció el 6 de junio del 2003 Y 10 años después Luis Lizaraga organizó una gran ceremonia para revivirla Ya que se sentía culpable de haberla asesinado La última página dice, es muy contundente Es, mañana es el gran día, por fin haremos la ceremonia y regresarás con nosotros Hay una tachadura Luego dice, vas a poder abrazar a Lourdes de nuevo Mente, energía y poder ¿Y qué pasó en esa celebración? Una ceremonia para revivir a su esposa ¿A la esposa del Dr. Lizaraga? Así es Lo cuarto que sabemos es que el mismo día que hicieron la gran ceremonia con el ritual de resurrección Falleció Luis Lizaraga ¿Y qué más pasó? Todo 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 Lo quinto que sabemos es que al momento de revivir Lourdes asesinó a Luis Lizaraga La gran ceremonia se llevó a cabo y logramos el objetivo Ella Revivió Es más Dentro de tanto caos y tanta confusión asesinó al Dr. Lizaraga Lo sexto que sabemos es que la tumba de Lourdes está en el parque de la casa de Fede Vigevani Por eso todo lo que pasa aquí, pues si la tumba está aquí mismo ¿Cómo? La tumba de Lourdes No puede ser ¿Qué es eso? No puede ser ¿Qué dice? Sácale, sácale, sácale con las manos, con las manos, con las manos ¿Qué? Lourdes Sabina Cruz 21 de diciembre de 1964, 6 de julio Y lo séptimo que sabemos es que la payasa Luli sabe que su madre está viva Ya que la revivieron y en este momento la está buscando Dentro de tanto caos y tanta confusión asesinó al Dr. Lizaraga Ahora tendré que tenerla encerrada por la seguridad de todos Y que Luli jamás se entere de esto Con toda esta información parece que la madre de la payasa Luli está viva Y se llama Lourdes También podemos saber que fue maltratada y asesinada por el Dr. Lizaraga Exactamente, hicieron un ritual en la gran ceremonia para revivirla Pero cuando lo hicieron, ella asesinó al Dr. Lizaraga Y desde ese momento la tienen encerrada Porque creen que es una persona muy peligrosa Pero a ver, pensando, ¿dónde es que la pueden tener encerrada? ¿Qué no vamos a hacer nosotros para encontrarla? Bueno, tengo algo muy importante para mostrarte Y creo que puede ser el lugar donde se encuentre la madre de la payasa Luli Esta es la foto del Dr. Lizaraga junto al payaso Alfa Y este es el portarretrato que nosotros nos trajimos de la casa del payaso Alfa En él encontré unas coordenadas Y esas coordenadas pueden ser de la ubicación donde tengan a Lourdes A la madre de la payasa Luli Mirá esto A ver Tenemos que sacar la parte de atrás ¿Vos decís que está escrito atrás? Del cuadro Yo ya lo encontré Y es lo que te quiero mostrar Primero sacamos esto Pero no estás diciendo en serio, no hay nada acá Mirá Está todo blanco Pero tenemos que ver con luz ultravioleta Observá ¿Llegás a verlo? ¡Tenés razón, sí! Hay unas coordenadas ¡Ay, sos un genio! Y entonces, si en el día de hoy, en este momento, vamos a estas coordenadas Puede ser que encontremos a Lourdes Puede ser que encontremos a la madre de la payasa Luli No sé qué pensar No sé si estás de acuerdo Pero yo en este momento quiero subirme al auto E ir a investigarlo A mí me parece re bien, o sea, sí Sí, para mí, sí, para mí hay que encontrar algo en ese lugar ¿Algo tiene que haber? A ver, no sabemos si en este lugar Vamos a encontrar a la madre de la payasa Luli No sabemos qué es lo que vamos a encontrar Pero lo que sí estamos seguros Es que esas coordenadas Están conectadas con los payasos de la Deep Web Bueno, según el GPS, ya estamos bastante cerca del lugar Por lo que podemos ver, son todas casas demasiado grandes Y obviamente estamos lejos de la ciudad No hay ningún comercio por la zona No sabemos si en esta locación, si en esta ubicación Vamos a encontrar a la madre de la payasa Luli Pero lo que sí sabemos es que este lugar está conectado con los payasos de la Deep Web A ver, a mí lo que me llama la atención en este lugar Que les voy a mostrar Es que prácticamente está como desierto Yo hace un montón de tiempo no veo ni a una persona ¿La persona que viene caminando? Sí, voy a subirme a subirme a buscar más Es una persona que viene caminando Y es la primera persona que cruzamos Cuidado, 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 cuidado Porque es súper tarde No sabemos quién puede llegar a ser o qué puede llegar a querer ¿Por qué hay una persona caminando? No sé Hay un montón de autos en esta zona ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ir justamente O sea, de allá vienen los autos y está súper bien Porque hay un montón de gente Y vamos a ir en el lugar que está más oscuro Y que menos personas hay Exactamente A ver, ya estamos cerca Estamos a unos pocos metros del lugar Así que amigos Acompáñennos en esta nueva visión Y acompáñennos en esta nueva aventura Vamos a tratar de descubrir Si en este lugar se encuentra Lourdes La mamá de la payasa Lourdes ¿Y? No, está cerrado esto Pero tranquila, tranquila No hagamos tanto ruido Porque acá en el lugar Puede haber más gente No, no, no Hay que tener cuidado A ver, acá como pueden ver Hay un portón para que ingresen autos Y obviamente nuestro auto Lo vamos a dejar aquí afuera ¿Estás tocando timbre? Sí, pero nada No, no toques, no toques más Se supone que tenemos que venir a este lugar De incógnitos Para descubrir si encontramos algo No, no tenemos que llamar la atención Sí, ¿cómo vamos a entrar? Prefiero tocar timbre Nos escondemos Si alguien sale Y deja abierto Y capaz entramos No, obviamente escucharían El ruido del auto A ver amigos Vamos a ver Si Encontramos La reja Rota O algún hueco Por donde podamos entrar A ver Acá hay todo cerca Hay todo cerca Y acá hay un montón de plantas Y termina la propiedad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Intenté mover esto ¿Qué pasó? Está abierto Y es decir Que vamos A poder Entrar Pará, pará, pará Porque hay luces Pará, porque hay luces en la casa Vamos a cerrar un poquito Vamos a tener que entrar Con mucho Cuidado ¿Listo? Sí, sí Venga Entendos por acá Nos entendimos A ver Ya estamos entrando Ok Vamos Avanzando Bienvenidos Gracias por ver el video.